hola qué tal mi gente linda la pregunta de hoy es juan carlos me conviene comprar solo o con un cosigner y esta pregunta tiene muchos muchos lugares por donde hay hace unos días me llamó una cliente de mis juan carlos en qué me perjudica si me pongo de cosa y me de coser con una persona bueno para aquellos que no saben qué cosa es coser es lo que se utiliza por ejemplo si voy a comprar una casa yo solo no clasifico y tengo otra persona que me va a ayudar con mi ingreso y con todo lo demás para poder comprar la casa porque mi ingreso y mis gastos no me lo permite entonces serían dos personas en vez de una eso es lo que se llama cosa bueno la cosa está en que juan carlos si la otra persona si yo me sirvo de coser con la persona me puedo quitar del préstamo luego bueno y todo eso depende depende por qué la otra persona no puede clasificar en para comprarse una casa sola primeramente entonces cuando usted le va a servir de coser a la otra si usted se quiere quitar del préstamo esa persona tiene que clasificar para comprar la casa ella sola es decir que es muy difícil que una persona se pueda quitar en seis meses o un año si es que no clasificó en este momento la única razón es quizás por el tema del crédito pero lo dudo porque los bancos siempre toman cuando hay dos personas el crédito más bajo entonces casi siempre todo va en el ingreso versa la deuda lo que se llama inglés de tu inco ratio entonces lo que pasa es que vamos a decir que para comprar una casa de 350 mil dólares se necesita se necesita comprar una se necesita comprar con un cierto ingreso mensual o con unos gastos o si usted no tiene ese dinero entonces no tiene ese ingreso entonces si vamos a tener un problema porque no el banco no lo va a poder clasificar entonces cuando usted necesita otra persona para que la ayuda con el ingreso entonces lo que usted tiene que pensar es lo siguiente si yo quiero salirme del préstamo solamente se puede hacer un refinanciamiento ese refinanciamiento prácticamente es volver la persona a comprar la casa nuevamente entonces va a ser eso ahora yo no necesito esa otra persona para comprar la casa entonces me tiene que en ese momento servir mi ingreso y no tener tantos gastos de ese cuenta que en que depende de que una persona pueda clasificar para 300 mil para 200 mil o para 500 mil o un millón depende de ese ingreso versa los gastos como en juan carlos por ejemplo usted gana 4 mil dólares al mes el banco casi siempre va a tomar la mitad la mitad de ese ingreso y le va a restar después es el le va a restar después los gastos mensuales más importantes no todos la gente dice no porque también los biles de la casa no de la renta no porque eso lo vas a tener en la próxima casa entonces el banco no lo toma en consideración pero toma en consideración por ejemplo el mínimo de las tarjetas de crédito toma en consideración por ejemplo el pago mensual de carro por eso siempre le recomiendo primero comprense la casa antes que se compren el carro porque eso sí le va a perjudicar después que se compre la casa se puede comprar el carro que usted quiera porque a los ojos de un de un dealer de carro tener una casa es mucho mejor usted es confiable porque tiene pagos y usted de alguna forma u otra supo cómo clasificar para comprar una casa el préstamo una casa el crédito el préstamo más difícil que usted va a tener en todo en todos los eeuu entonces si usted clasifica por una casa te puede comprar lo que usted quiera crédito mientras que no desbarate su crédito ahora vamos a vamos vamos a volver a la pregunta principal bueno juan carlos entonces en qué me perjudica si me pongo un cosiner bueno te perjudica que después primero después para salir no te vas a poder salir a menos que esa persona no pueda clasificar sola ya hablamos de ingresos versus deudas segundo es que si yo compré como primer comprador es decir si yo me vamos a decir que si pudiste sacarte de la otra persona del préstamo ya como usted posiblemente no vaya a clasificar para los programas ayudas para primeros compradores porque los programas de ayudas para primeros compradores necesita que usted esté fuera del título de una casa por los últimos tres años eso que hay muchas veces yo yo veo a las personas dicen bueno juan carlos yo prefiero no ponerme a nadie porque esto me va a perjudicar porque después me va a desbaratar el crédito porque yo prefiero a mí solo eso yo no me gusta que nadie me ayude porque después entonces le debo favor a otra gente y esto es lo que es mi pensamiento si usted no tiene otra opción que buscarse un cosiner yo me lo buscaría y tengo dos opciones una puedo yo en qué tiempo voy a poner disculpe en qué tiempo voy a poder si el tiempo es muy largo estoy dejando de ganar opción y entonces es preferible buscar una persona de cosiner que puede ser por ejemplo le vamos a poner en el caso de este 2020 que vino la pandemia los intereses bajaron mucho mucho mucha mucha oportunidad de comprar la especulación hizo que subieran los precios si usted hubiera comprado en 2020 en el 2022 tuviera 100 mil dólares de cubre en su casa casi garantizado entonces si usted dice sabes que prefiero yo esperar a que yo tenga más ingresos esperar a ver qué pasa si bajan las casas esa es la incertidumbre de la mayoría de las personas vamos a esperar a ver si y cuando usted espera a ver si lo que termina es no comprando casa y está dejando de ganar cuando yo estudié ingeniería una cosa que sí aprendí fue que no solamente hacer dinero es cuando tú compras o haces un negocio sino que hacer dinero es también cuando te deja de ganar como así Juan Carlos si cuando usted no hace un negocio usted está dejando de ganar entonces si usted está si usted por la indecisión no se no compra la casa usted está dejando de ganar equity en esa casa yo tuve una cliente que hace poco en el como el 2020 compró su primera casa conmigo después de tener como cinco reactor y después de dos años antes de los dos años me dijo Juan Carlos me quiero ir a Florida quiero en la Florida me voy quiero vender la casa y comprar una ya qué pasó nada que esa persona ya tenía casi 100 mil dólares solamente por vivir en su casa solamente por vivir en su casa esa persona le sacó 100 mil dólares a la casa dígame usted primera quién tiene quién hace 100 mil dólares al año o mejor dicho quién lo ahorra porque esa es la otra porque usted a lo mejor tiene y gana hasta 200 mil pero usted ahorra 100 mil dólares eso fue lo que le pasó a esta familia y a muchas de las familias que nosotros cientos de familias que compraron con nosotros hace más de dos años atrás ya tienen una fortuna que la suerte que me ha pasado a mí que con todas las casas que he comprado como he visto todos mis clientes los inversionistas que hemos tenido cómo hacen dinero comprando bienes y raíces entonces ahí está la cosa vamos a volver de nuevo al tema principal bueno Juan Carlos ya vemos que esto para que esa persona yo me pueda quitar al cosáine tiene que refinanciar ella sola después no voy a poder clasificar como un primer comprador pero usted me está diciendo que es mejor hacerlo que no hacerlo pues sí el peor es otra de las cosas que estudié cuando hice la maestría de negociación que el doctor que me estaba enseñando me dijo Juan Carlos el peor negocio que tú puedes hacer es hacer no negocio y ahí te va entonces si usted no hace el negocio usted no compra porque va a esperar a la que suba y al final no compra y usted no utiliza un cosáiner para comprar una casa entonces que lo que puede hacer usted usted haga negocio vamos a decir que usted solo se hubiera ganado cien mil dólares pero si usted hubiera tomado un cosáiner usted vende la casa a los dos años y pica esos cien mil dólares a la mitad entonces ganaste cincuenta mil es mejor ganar cincuenta mil que nada lo bueno es que cuando usted quiera o no quiera vender la casa bueno se ponen de acuerdo y se venden y si no la otra persona lo que sí le puedo garantizar es que una persona no puede vender sin la otra persona cuando hay dos personas en el préstamo se necesita esas dos personas en el préstamo a la hora de la firma para vender la casa así que eso es una de las cosas que a lo mejor usted no sabía y que es bueno que lo tenga en cuenta otra de las cosas que usted quizás quisiera saber es que cuando está en el título de la casa aunque usted haya firmado como que lo que se llaman quick claim d muchas personas muchos clientes me dicen bueno juan carlos yo firme un papel que no quería estar en el préstamo que que yo 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 estoy en el préstamo pero firmé un papel que no quería estar en el título ok y que yo le dejaba la casa que eso no era la casa yo no quería nada saber la casa ojo y cuidado que esto me ha pasado con unos cuantos clientes y esto es como atarse a con una esposa porque creemos usted que si usted se quita del título usted no va a tener más acceso al equity de la casa y si está obligado al préstamo so yo le aconsejo es que si va a servir de cosagno si al menos tenga no haga como que se dice no don't refuse to the title como se dice en español no dejes poner un papel que diga que no quieres no renuncia a tu título al título de la casa porque eso si vas a perder el equity entonces juan carlos hay otras preguntas que me hacen juan carlos me conviene a mí clasificar solo o con mi esposa o mi pareja a lo mejor no estoy casado yo esto lo que voy a decir siempre que usted pueda comprar solo y aquí va la misma filosofía siempre que usted pueda comprar solo usted compre solo porque porque a lo mejor su esposa o esposo pudiera comprar una segunda casa con poco dinero con los programas de ayuda para los primeros compradores ahora esto es solo si usted tiene pensado comprarse más de tres a cuatro casas si usted tiene pensado comprarte más de tres o cuatro casas entonces comprar solo sería una buena idea pero si su meta es comprarse una casa hoy después pasaron dos tres años te compraste una casa mejor pasaron dos tres años y te compraste una casa mejor da lo mismo comprar solo que con tu pareja pero si tu meta es como yo que me quiero comprar dos casas por año entonces si le recomiendo usar la estrategia de comprar primero yo y después mi pareja y después yo y después mi pareja y así puedes comprar alrededor de tres casas cada uno te compras seis casas con el tiempo porque no sé si usted sabía pero usted como después que tenga una casa usted puede comprar su segunda casa con el 5% de down payment con intereses como si fuera casi prácticamente un primer comprador porque usted va a decir que usted tiene la intención de vivir la casa y que va a rentar la casa que había comprado por primera vez y ahí vamos una filosofía que le quiero decir que es muchas personas esperan que su primera casa sea la casa de su sueño y lo que pasa en realidad es que no funciona así te puedo decir que el 98 o 99% de las personas que compran con nosotros van escalando su casa según pasa el tiempo tengo amistades tengo clientes que si han esperado y yo las estaba hablando hey fulano porque no te compras tu casa ya tienes buen salario ya tienes no es que la renta es más barata me sale más barata que la compra de una casa es un error garafal y entonces me dice es que la casa que yo quiero comprar no aparece eso siempre va a pasar pero lo que yo si he tenido clientes que empiezan con una casita amarita y después sacan el equity de la casa y con ese equity se compran por otra segunda casa y después hacen la misma operación y van escalando poco a poco yo que soy cubano eh nunca en cuba no existía antes lo que era la compra de casa lo que se escuchaba era permuta permutar es decir yo empecé en una casita con un apartamento después se vendía ese apartamento eh y disculpa se permutaba como no existía eso se permutaba es decir buscaba eh una casa más grande eh y le daba un vuelto un vuelto quiere decir vamos a decir que tu casa valía eh diez mil dólares más que la mía yo te daba mi casa y diez mil dólares y así hacíamos negocio más o menos usted entiende la idea prácticamente es lo mismo que usted está haciendo acá pero usted lo que va a hacer es no no se permutan las casas no te doy te cambio la mía y te doy el vuelto acá lo que se hace es eh se vende la casa y se compra otra a la misma vez bueno Juan Carlos y tengo que pagar eh taxis y eso bueno si quiere esto es motivo para para otro video y como usted hay dos formas de cómo no pagar taxes cuando usted eh usted está vendiendo su casa para comprar otra si usted ha vivido dos años en esa propiedad en los últimos dos años y otra es haciendo un 1031 exchange pero más profundidad podemos hacer esto otro video entonces Juan Carlos me conviene a mí comprar solo o con otro consignor la respuesta ya la tiene usted puede sacar sus propias conclusiones yo siempre digo que es mejor siempre comprar que no pensar eh en cómo en cuáles son todas las complicaciones eh si puede ser que sea mejor comprar solo solamente si usted cumple con todos los requisitos de ingreso versus deuda porque el ingreso es lo que hace usted que pueda comprarse una casa eh el crédito se puede arreglar fácil los taxes si lo hicieron mal lo podemos ayudar cómo arreglarlo pero el ingreso y los gastos es lo más fundamental hay otros temas para tocar acá de que a veces si compras con tu esposa eh te puede perjudicar porque un FHA te tiene que un préstamo FHA eh son uno de los más populares que hay te cuenta la deuda de tu esposa entonces cuando vas a comprar si compras con los dos la deuda de tu esposa o también el crédito de tu esposa o tu esposo te puede perjudicar lo mejor es que no se me haga eh no se me overwhelming no se me como se dice como no se me atolundre no se me atolundre entonces lo que tiene que hacer es llamarnos que nosotros vamos a analizar su caso caso por caso y le vamos a decir cuál es la mejor variante de usted si va a mejor comprar con su con su esposo o esposa o si es mejor comprar solo si usted puede la mejor solución es comprar solo pero si no la mejor la mejor solución es comprar no importa si con dos o con tres bueno juan carlos hasta cuántos cosigners puedo utilizar bueno esa es otra buena pregunta eh usted puede utilizar creo que a veces hasta cuatro cosigners depende hay programas por ejemplo hay un buen programa ahora de itin que nada más que te permite dos cosigners entonces yo creo que depende del programa bueno esto es todo lo que tenía por hoy cuéntenme ustedes si le quedó alguna duda pónganme en los comentarios si está viendo desde youtube y si está en facebook comparte este vídeo para que otras personas lo puedan aprender que lo que ustedes están aprendiendo hoy recuerden que estos son en vivo próximamente vamos a hacer esto en una hora específica y le voy a decir los días en específico para que usted siempre esté al tanto de cómo hacer dinero con bienes y raíces mi nombre es Juan Carlos Carreras soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas que tenga usted muy bonita tarde